Cuatro días después de lo que fue la tremenda turbonada del lunes a las 7 de la mañana, hay imágenes que siguen siendo dantescas, como por ejemplo esta que también es escenografía de nuestra presentación en la zona norte de la ciudad, donde los vecinos comienzan a organizarse después del episodio más increíble que les hace tocar en su vida hasta el momento. Bueno, me pronté para ir al trabajo y cuando voy al baño a buscar los zapatos para calzarme, ahí fue el estruendo, que no te puedo explicar lo que fue, no sé, parecía que estábamos en una guerra, y ahí disparaba pensando en mi nieto que estaba en el dormitorio con mi esposo durmiendo y gritaba, el nene, el nene, el nene, y no sabía ni lo que pasaba. Corrí para el dormitorio y la situación era peor porque se caía todo y mi esposo disparaba con el nene, ponete en el otro dormitorio, pero nunca me di cuenta que faltaba el techo, era tan grande la desesperación y mi esposo salió corriendo así en ropa interior al lado que vive mi hijo, ver cómo estaban las nenas, que habían quedado solas también ahí. Te emociona ver gente como la gente que me ayudó a poner la luz ahora, que lo están haciendo honorariamente, no solo a mí, sino a todo el barrio, eso hay que valorizar. Y aquí está el día emotivo, ¿qué fue lo que pasó? Cuando empezó la tormenta, como que se voló el pecho y se apagó la luz. ¿Te asustaste mucho? Sí, me asusté y la mamá me llevó corriendo para el dormitorio y llegué todo empapado. El comunicado oficial del SECOED emitido el jueves da cuenta de que se han recibido 1.155 denuncias por voladuras de techo totales o parciales, así como 72 derrumbes totales o parciales en viviendas. De 173 intervenciones realizadas por bomberos, el 40% corresponde a voladuras de techo, 30% a corte de árboles y el resto a otras circunstancias. En cuanto a electricidad, se continúa avanzando en el restablecimiento de los servicios. Según lo informado por personal regional de UTE, se encuentra trabajando 200 personas para poder dar solución a esta problemática. Se informa por parte de la Departamental de Salud que se encuentran hospitalizadas 3 personas en situación favorable y estable. Se han continuado con entrega de materiales y alimentación. Se recuerda que ante casos de emergencia, se deben comunicar al 911. el 10% de la cabeza, se han continuado con el 15-11 en situación robusta. Seguida de la Departamental de Salud que se han continuado con el 13-11 en situación rural, pero no se han continuado con el 15-11 en situación rural. Los que nos han dejado el 1, en la Ciudad de Salud que se han continuado con el 13-11 en situación de salud. Gracias.